Yo siento que no estoy focus, ¿estoy focus? ¿O será que se distorsiona como tú dices, pa? Hola chicas, espero que se encuentren súper bien En el video de hoy les voy a estar enseñando Cuáles son mis zapatos, mi ropa Y mis accesorios favoritos en estos momentos Lo que ustedes me ven en Instagram En Snappy y que siempre me preguntan Que en dónde pueden conseguir Así que espero que les sea útil Que les haya gustado mi background Porque hoy quise grabar en la sala, no quise grabar en el cuarto No sé, siento que la decoración de mi cuarto Como que no me inspira Necesitaba estar aquí a lo YouTube old school Cuando uno se sentaba en el piso Hablar en la cámara, así Como si nada ¿Cuántas series cuelan de eso? Cuando yo grababa en el closet hace como 3 años atrás Anyway, espero que les guste el video Y voy a comenzar Yo creo que mejor empiezo con la ropa Porque está aquí al lado ¡Ay, mi tía! A mí me encanta hablar con mi tía Yo no sé ustedes, pero por ella yo siento esa confianza Como que a tu tía tú le cuentas más cosas Que a tu mamá no le cuentas porque quizás te va a regañar No sé, es cuyo Voy a empezar porque ustedes tienen que estar Pero primero me voy a tomar un poquito de café A las que viven en Puerto Rico Tienen Tienen Bueno, no tienen Deberían probar el café Econo Porque es el mejor En mi opinión Yo pensaba que era el de Econo Yo pensaba que ese era mi café favorito de todos los tiempos Hasta que probé el Econo Y hasta que probé el café oro Si mal no recuerdo Que ese fue el que me envió mi suegra Y es delicioso Pero mi top número uno de los top tres Es El Econo El Tumblr lo compré en Ebay Pero es de Starbucks Yo creo que se los había dicho ya En Ebay Yo no quería que fuera así de Starbucks Ni nada por el estilo Simplemente me metí en Ebay un día Estaba buscando un Tumblr que fuera Copper Puse eso Tumblr Copper O Copper Tumblr Y este fue uno de los que me salió Lo primero que les quiero enseñar Son estos pantalancitos cortos Que me encantan porque La tela es así La tela es así de expandex Y eso es buenísimo Porque son súper cómodos Los pueden usar para estar en su casa Si quieren Los pueden usar como yo Para debajo de trajecitos Que son cortos y sueltos Porque a mí siempre me ha gustado Ese tipo de trajecitos Pero casi nunca los usaba Porque no tenía un pantaloncito Que fuera perfecto Para debajo del traje Y que no se notara Casi todos mis pantalones cortos Son en tela de jean Y ustedes saben que ese es súper grueso Y tampoco tenía como que Otro estilo así Pantaloncito De esta tela finita Hasta un día que fui a una tienda Cuando viví en Texas Que no recuerdo el nombre Estoy segurísima como quiera Por eso se los estoy enseñando Que los pueden conseguir Quizás a las que viven en Puerto Rico En Cres En tiendas así de ropa interior O de ropa No sé Que venden ropa de mujer No tienen que comprar los dos colores Yo los compré los dos Porque me salieron cada uno En dos dólares Pero con el cremita es suficiente Lo pueden usar hasta con trajecitos negros Y eso Creanme Me valen la pena bien brutal Ahora yo uso los trajecitos Como que si viene una ventolera Como ustedes saben Yo no tengo un estilo definido Hay veces que me he visto así Gótica De negro Hay veces que me he visto De blanco De gris Todo depende de mi mood Puede ser que ustedes vean fotos En los que yo tengo tacos En otros tengo booties En otros tengo botas a las rodillas Yo soy bien cambiante Y obviamente todo depende del clima También Me gusta mucho el color negro Gris Y blanco Eso es como que lo más que Está usando Me da risa porque Mucha gente me escribe en las fotos Como que Uy Lo único que tú tienes Es ropa negra En estos momentos Me encanta Para el día La ropa sport Los leggings Especialmente los de Victoria's Secret Que creo que se los había enseñado En un video el año pasado Son los que son bien brillositos Se pueden usar para de día Para de noche No se los enseño en este video Porque les voy a enseñar otros Que me encantan Y pues por eso Ahora les voy a estar enseñando Tres camisas casuales Que yo uso con esos leggings Cuando quiero estar sport Vuelvo y repito Son súper económicas Las compré en Ebay Les voy a colocar los enlaces En la descripción del video La primera es esta que ven aquí De líneas Blanca y negra Ok Disculpen Hubo un pequeño accidente Estamos aquí Miren que bonita La otra es esta de muñequitos Tiene Pop of Color Ustedes escuchan a Agatha Está roncando La última es Esta precesura Que dice Artist Lo otro que está usando Un montón Son mis pantalones Altos largos De Topshop Se llaman Jamie OMG Estos pantalones Quedan Una cosa Rick Brutal Yo se los enseñé El año pasado En un video No recuerdo Cual fue Creo que fue De día de acción De gracias Se los voy a colocar Por aquí O por acá O abajo Las rodillas Tienen El look Descuidado Distress Me gustaron Tanto y tanto Y tanto Y los he usado Tanto y tanto Que los compré También este año En color azul Así que Todas las fotos Que ustedes me han visto Con estos pantalones Son los Jamie de Topshop Lo otro que me encanta Muchísimo en estos momentos Son los Bomber Jackets Y yo sé que muchas de ustedes Dirán como que Ok Estamos en verano Estás en Florida En la ciudad del sol En el Sunshine Spade Pero yo los uso casi siempre Cuando obviamente Voy a estar en frío Cuando voy al cine Cuando voy a casa de alguien El primero es Esta precesera Que ven aquí Con fresitas Lo compré En Fashion Nova Yo subí una foto En Instagram Se las voy a colocar Por aquí Para que vean Más o menos Así como queda Viene en blanco También Pero obviamente Mi color es el negro Les quería decir El día que yo lo usé Siempre me pasa todo Anyway El día que lo usé Me puse el labial Ruby Wooden Mac Que lindo se veía El otro está brutal Pero Mi favorito Sigue siendo El de las fresitas Es de Zara Lo compré en Ebay Porque ya en la tienda Estaba vendido Completamente De casualidad Conseguí un vendedor Desde España La madre patria Si todavía Los tiene disponibles Pues se los voy a colocar En la descripción del video Pero es de los que Se está usando ahora Tiene todos estos patches La bombilla Un número 5 Una corona Mantecadito Atrás dice Dream Mira Tiene un labial Yo no me había dado cuenta Que cool Lo que me gusta Mucho de esta Diferencia El de Fresitas Es que este Queda a la cadera Es como pegadito El de Zara Es sueltecito Largo Cómodo No es que el otro No lo sea Pero este es como Más chill Aquí el clima está bien loco Amaneció con sol Y ahora miren Se puso negro Yo creo que es porque Voy a hablar de esta Última pieza Mentira Lo último que les voy a enseñar Es este robe Si ustedes lo vieron En el video pasado Saben que Estoy obsesionada Esto es una maravilla Una pieza vintage En muy buenísima condición Se ha preservado Súper bien Antes yo lo que hacía Era que me vestía primero Y después me maquillaba Me peinaba con la ropa puesta Y eso es un error Porque muchas veces Te puede caer maquillaje En la ropa Se te puede estrujar Y pues con esto Pues yo lo que hago Es que me maquillo Me peino primero Y estoy súper cómoda Porque la tele es bien suavecita No sé Me encanta mi robe De Christian Dior Si ustedes quieren empezar A comprar cositas así vintage No necesariamente Tienen que ir a garage sale State sales Ni tampoco a tienditas Que sean de antigüedades Ni de cosas vintage Con esto de la tecnología Se pueden conseguir un montón En Etsy En Ebay Y piezas que son auténticas De esa época O sea Por lo menos mi época favorita Que yo se los había dicho Que es la vintage 1930 40 50 60 70 Hasta 20 años Antes que El día de hoy Pero también Hay antigüedad de eso Que si a ustedes les gusta más eso 1920 o antes Pues pueden conseguir también piezas Pero para mí eso es como que Muy extremo Yo nunca me pondría un traje De los 1920 Ni siquiera 30 40 50 No En cuestión de mis carteras favoritas Una de las más que estaba usando Y eso Que me encanta Es esta negra y transparente Que compré en Puerto Rico En una tienda que se llama Nobus Se llama Idore Creo que es que se pronuncia Yo sé que hay mucha gente Que no le gusta Que se vea Lo que uno lleva Dentro de la cartera Pero a mí me da igual Y pues por eso La amo tanto y tanto Me gustan los detalles Que tiene En dorado Suavecito O sea que no son Oro amarillo Fake Y por último Pues tiene Esta corredita Para usarse Crossbody Yo no soy muy amante A las carteras Que son así Crossbody Pero por ejemplo Si voy a un concierto Lo que sea Que yo sé que la gente Me va a estar empujando O whatever Como pasó un día Que lo usé Pues lo que hago Es que la uso Crossbody Pero usualmente La llevo aquí Se me olvidó Que esto yo lo uso Casi siempre Cuando estoy vestida Casual elegante Pero cuando me voy A vestir casual Con tenis Con las adidas Superstar Me gusta usar Este bultito De longchamp De eso Lo había enseñado En un video de compras Hace como tres años Es un éxito Súper cómodo El tamaño perfecto Se puede mojar Y todo Porque es a prueba de agua Tiene detalles En color caramelo Y lo que me gusta Es que se ve bien brutal Con las tenis Porque ustedes saben Que las Superstar Tienen en la lengua Un detalle en oro Y esto tiene El botoncito en oro También tiene Esto aquí en oro El cierre Ahora Para los días En los que me he visto Con ropa gris Plateada Combinación de plateado Y dorado Pues me gusta usar Esta de Louis Vuitton Se llama Favorite MM Viene en el tamaño PM también Pero este es el más pequeño Le caben un montón de cosas Es súper versátil Me encanta el hecho De que tiene Como plateado Cremita Pero al mismo tiempo Tiene dorado El cierre Esto aquí Que es para ponérselo En el hombro Se supone que sea Crossbody también Pero vuelvo y repito Yo no soy mucho De crossbody O sea que casi siempre La uso ahí Mi favorita favorita Y la más que he estado usando Últimamente Es esta también De Louis Vuitton Es vintage Ya no se puede conseguir Bueno se puede conseguir En ebay Se puede conseguir en 3DC.com En tiendas así Que venden cosas vintage O que venden piezas De diseñador auténticas Se llama Musette Tango Fue descontinuada Creo que en el 1996 Viene de shoulder bag Y viene de crossbody bag Esta es en el diseño De monogram Ese es mi diseño favorito De Louis Vuitton Yo puedo tener Damier Pero definitivamente Que monogram Siempre va a ser mi favorito La mía es corta Porque obviamente Me gusta shoulder bag Pero ya lo saben Ah y por dentro pues Es bastante espaciosa Huele a vintage Huele como que Esto viene de alguien Interesante Ah y les voy a enseñar El dust bag De las piezas viejas De Louis Vuitton Es bien diferente Al nuevo Antes usaba este Como un crema Casi marrón La L y la V Y miren el nuevo Como un cremita Es súper interesante Déjenme saber Si ustedes quieren Que yo les hable Así como que Más de Louis Vuitton Ya yo llevo Con esa obsesión Como dos años Y esos son los videos Que más yo veo en YouTube Videos así de Reseñas de carteras De diseñador Comparaciones Obviamente Hay muchas que no las puedo tener Que cuestan un montón Pero no sé Alimento la pupila Hace como dos meses atrás Fui a una gala Y obviamente Me puse un traje largo Así bien bonito Los zapatos Se los voy a enseñar ahorita Porque son un éxito Y súper cómodos Y pues yo quería una cartera Que fuera O sea que pegara con los zapatos Pero que fuera En este estilo De acrílico Cuadradita Dura No sé Me encantó Especialmente porque Tiene la parte de adentro Como Parece como aluminio Pero me gusta Porque ese día Se veía brutal Yo lo que hice fue Que mi case De Skinny Deep London Lo puse así Y se notaba No sé si en la cámara se note Pero tiene brillito también Y mi traje era Color violeta So que La combinación quedó Perfecta Es un éxito Ah Esta yo la compré No sé si se los dije La compré en Ebay Y me salió bien barata Creo que me costó como 11, 12 dólares Se los voy a colocar En la descripción del video Si consigo el enlace Porque Creo que quedaba una solamente Ah Y queda una dorada Que la tengo en Watch Por si acaso La quiero comprar después Porque honestamente Se ve elegante Se ve como que es costosa Pero no lo es Ahora le voy a estar enseñando Los zapatos Y mis favoritos En estos momentos Y yo sé que van a ser Mis favoritos Por mucho tiempo Yo amo ese diseñador Se llama Sam Edelman Aunque estos son de la colección Circus Esa es otra colección Así como que más rara Más atrevida Él tiene la colección regular Sam Edelman solamente Fueron los que usé el día De mi cumpleaños Yo no sabía que me iban a celebrar El cumpleaños Mi mamá estaba aquí Y ella Te tienes que poner un traje Te tienes que poner un traje Y yo Sorry con excuse me Yo no me voy a poner un traje Anyway Estos son en el estilo Miren qué belleza Cosmo Black Tienen brillo colorido Alrededor de todo el taco Y en la plataforma del frente Son súper Extremadamente cómodos No lo dudé en comprarlos Porque no se van a arrepentir Haganme caso Son true to size Yo soy nueve Y los compré nueve Me quedan perfectos Yo termine la historia Del cumpleaños Que les estaba contando Yo creo que no Anyway Pues llegué al sitio Y de la nada Fue Sorpresa Y yo como que En serio Por eso era que ella Quiere que yo me puse un traje Pero no me lo puse No me arrepiento Porque me encantó el outfit Me vestí completo de negro Ya que quería que Los zapatos fueran El centro de atención Y créanme Los fueron Todo el mundo Como que wow Esos zapatos Como que están brutales Y eso Ay ya Carla Se cree que todo lo de ella Está brutal Mentira Ahora les voy a enseñarles Pues el día de la gala Yo quería que fueran así Simulando acrílico Transparentes Tipo Cinderella Si se puede decir Y conseguí estos en Ebay Son preciosos La calidad es excelente Si ustedes andan buscando Zapatos transparentes Pero que se vean elegantes Créanme Estos son los indicados Y son de la marca Fabulous Maravilloso Supuestamente Yo los compré porque Supuestamente Estos son los que usan Las bailarinas Y yo creo que sí Porque son súper cómodos Una cosa ready Eso sí Les recomiendo que si los van a comprar Se decidan por el tamaño Que vienen Porque por ejemplo Yo soy 9 En casi todos mis zapatos Pero estos corren pequeños Y los tuve que mandar a buscar En 10 Gracias a Dios Que yo le pregunté a la vendedora Como que ¿Cómo corren? Corren grandes Corren pequeños Y a mí mejor no Corren pequeños Así que Fue lo mejor El haberlos comprado En tamaño 10 Y créanme Bastantes económicos Para la calidad Para la comodidad Creo que pagué como 50 dólares solamente Así que es un éxito Ok, ahora les voy a enseñar los tenis Para esos días En los que me he visto Casual Con leggings Accesorios plateados Camisas grises Negras Me encanta usar estos de Nike Son súper livianos La tele es bastante finita Y eso fue lo que me gustó Así que Es como si fuera estilo Yeezy Pero no son Yeezy Y los compré En un Nike outlet Se supone que ahí Los tenis sean como que Más baratos Y whatever Usualmente cuando ellos No tienen otro descuento En mi opinión No cuestan tan baratos Pero ese día Sí tenían descuento Y me salieron en 35 Así que Eso está bastante bien A mí no me gustan mucho Los tenis Porque yo siento que Como mi pie es bastante grande Que se ven Parecen lanchas Pero a ustedes les pasa igual Seré yo la única Y los otros tenis Que les quiero enseñar Me imagino que ustedes Los tienen que haber visto Por todo Instagram Por todas las redes sociales Porque son súper famosos Estos son especialmente Para esos días En que quiero vestir casual Pero con accesorios dorados Y son Los Adidas Superstar Con las líneas En negras Dice Superstar en oro Esto era lo que yo les estaba diciendo Ahorita de la lengua Con el logo dorado Brutal Yo amo estos tenis Ahora quiero los que son En color rose gold Mi obsesión es Grandísima Digamos ustedes En los comentarios Si los tienen Cuáles son sus favoritos Cuáles son los más que usan Somos twinsies Porque yo sé que hay un montón De gente que los tiene Lo último que les voy a enseñar En cuestión de zapatos Son estas chancletas O sandalias Que compré en Target El otro día Estoy segurísima Bueno, no segurísima Casi segura Que todavía se pueden conseguir Me gustó mucho el diseño Que tienen así como De fringe Creo que es que se dice Y vienen en diferentes colores Pero necesitaba unas Que fueran negras Y pues por eso compré estas Y pues por eso compré estas Pero yo creo que voy a comprar El otro color también Porque me encantó Son así Como caramelo Ok, ahora voy con los accesorios Y lo primero es este collarcito De Age at Age Que he estado usando un montón Si ustedes me siguen Lo saben El diseño es como si fuera Tatuaje Pegadito así en el cuello Y esta cadenita baja Es súper sexy Pero obviamente Esta camisa no es la indicada Para que ustedes vean Cómo queda Ustedes vieron en el video pasado Como quiera Esta otra también es De Age at Age Se supone que es Un collar así Pegadito como tatuaje Al igual que el otro Se puede usar solo O Se puede usar en combinación Con este largo No sé si alguna de ustedes Se recuerde Pero este diseño Se usaba un montón En los años 90 Y pues por eso fue que lo compré Ah, y lo otro que me gustó también es Que el color es como si fuera Un dorado vintage Este otro es súper económico De Love and Dress Closet Me encanta Especialmente con las camisas casuales Que les enseñé al principio del video Inclusive yo creo que hace como dos semanas Subí una foto en Instagram Y a mucha gente le gusta ese outfit El diseño es así en cadenas Y tiene como tela En la parte de adentro Estoy segurísima que vienen plateados Con negro y otros colores Y este también Y aunque este es largo Ella también tiene los que son choker Creo que ese es el próximo que voy a comprar Hablando de chokers Les quería enseñar este otro Que me encanta Lo compré en Ebay Me salió bien barato Creo que como uno o dos dólares Se ve así gótico Con un labial negro Con un delineado así como el que llevo Lo más que me gustó fue el detalle de la piedrita turquesa Porque eso le da como que el pop of color Bien, bien bonito Ahora voy con los relojes Y tengo dos solamente Que son mis favoritos Y los más que he estado usando últimamente El primero es este de Movado Se llama Movado Bold Gold Es súper grande A mí me encantan los relojes que son grandes Creo que mide 44mm Bueno, es bien parecido en tamaño a este de Michael Kors Lo bueno es que no se ve ordinario Es súper elegante Y no sé, este es uno de mis relojes favoritos De todos los que tengo en colección Para los que no lo sabían A mí me encanta coleccionar gafas y relojes Esa es como que mi obsesión Y el otro reloj que me encanta Ya es descontinuado No se puede conseguir Yo lo compré en Puerto Rico hace muchísimos años Es este de Swatch Como pueden ver es súper cute Completamente neón Honestamente lo que más me llamó la atención Cuando lo compré fue el fondo rosa neón Se ve brutal Y yo no sé si ustedes se recuerdan Pero yo les había enseñado Unas ballerinas de Toddy Verge En color rosa neón Quedan bellas con esto Ok, lo último que les voy a enseñar Son las gafas Ustedes saben que yo amo las gafas Estoy focus Estoy focus Bueno, estoy focus Sí Estoy tomando agua Y les quiero enseñar este vasito Porque por si acaso a ustedes les gustó El Starbucks Y no lo pueden conseguir Obviamente es bien raro Yo lo conseguí de la nada Pues este otro Es bien similar Pero más pequeñito Y lo compré en Amazon Así que les voy a colocar el enlace Por si acaso les interesa Porque este sí se puede conseguir Y es un éxito Porque no se traspasa el calor No se traspasa el frío Copper life Ok, me dio un poquito de sed Pues lo que les estaba diciendo Estas son las gafas Celine De las más que he estado usando últimamente No es que sean mis favoritas Favoritas, favoritas De todos los tiempos Pero sí me gustan Especialmente Cuando me he visto de negro Y quiero unas gafas Que sean en color negro Estas son las primeras que cojo Yo sé que vienen Diferentes estilos de Celine Pero ya yo se las había mencionado anteriormente A mí me encantan las gafas Que son oversized El tamaño más pequeño Que yo estoy dispuesta O sea, que estaría dispuesta a comprar Es como este 54mm Y con todo y eso Se ven bastante grandes Pero la mayoría son 55mm Así que si tenían alguna duda De qué tamaño O de cuál modelo Si les gustan así grandes como a mí Estas son excelentes Y vienen con este case Estas últimas también son oversized Pero redondas De la marca Versace Yo las tengo hace como Dos años si mal no recuerdo Y son preciosísimas Completamente diferentes A todo lo que yo tengo en mi colección Tienen brillito en las patitas Tienen el diseño de Versace Y me gustan tanto y tanto y tanto Que también las tengo en marrón Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que lo hayan encontrado útil Voy a colocar todos los enlaces Bueno, los que pueda conseguir De las cositas que les mostré Por si acaso les interesó algo La camisa es de Forever 21 Pero la compré en Ebay Si logro conseguir el vendedor También se lo voy a poner abajo Los accesorios El maquillaje Lo de siempre Please, déjenme saber abajo De que ustedes quieren que sea El próximo video De compras de maquillaje De maquillaje favorito De tutorial de maquillaje Aunque hay tantos y tantos tutoriales Que ya yo no sé ni qué grabar O whatever Los míos son bien básicos Anyway, las quiero un montón Y nos vemos en la próxima Chao 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 Chao